Hay una teoría que yo tengo, que yo pienso, si me metes gente, lo que me cobres es barato. Si no me metes gente, lo que me cobres es caro. O sea, lo que importa no es los seguidores que tengas, es si pagan un boleto por ir a verte. Por ejemplo, Brincos Lieres. Yo acabo de ir a ver a la Arena Monterrey. Oye, salió un video que le está dando unos putazos como un güey que ya no aguantó, es puro pedo, está armado. Ah, es puro pedo. Está armado, ¿verdad? Oye, y metió 15 mil personas a la Arena Monterrey, Brincos Lieres. Solo. Bueno, invita a sus amigos, pero si quiere, solo los mete. Estamos conscientes, pero a lo que voy, es el que pagas por ver. Había 15 mil personas, cabrón. Y hace tres años, Brincos Lieres, no te metí a esa cantidad de gente. Y ahorita ya lo está haciendo. Fíjate cómo fue trabajando y pa, 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 pa. Y ahorita es uno de los mejores de México. Es más, a lo mejor es el más taquillero. Le voy a poner un simple ejemplo. Échale. Mi compadre Alfredo Olivas. Es mi compadre. Ese viejo es sencillo a mano poder. ¿Cuándo lo ha visto presumiendo sus jets y la verga? Tiene dos jets el viejo a la verga y le presta una a Julián. Y tiene sus pinches avionetas y el viejo tiene, pa tirar pa' arriba a la verga, su pinche casa de 60 millones de pesos ahí. Vive como rey el viejo, cobra 30 millones. ¿Cuándo lo ha visto el viejo levantando el agua a la verga en las redes? Mire, ese viejo a la verga, me quito el sombrero a la verga por mi compadre. Y una persona tan sencilla, mano poder, humilde, no porque él fue el que me dijo, compadre, nadie, somos humildes a la verga, mi hijo. Sencillos sí somos, que es otra cosa. Ese viejo es una gran muestra que yo le puedo poner. ¡Suscríbete al canal!